El 17 de Enero Entraba aquel restaurado De dos balazos certeros Mataba a Polo del Real El diablo es muy buen amigo De quien se dedica el mar Lo protegió en el camino No lo fueran a atrapar Dicen que varios amigos Le ayudaron a escapar No saben si fue en Macale O en Monterrey, Nuevo Lío Donde planearon la muerte Quien el dinero aportó Dicen que fue un comandante El que las órdenes dio El quería ocupar un puesto De los que hay en el gobierno No pudo lograr su intento Ya lo quitaron de en medio Hay quien dice que a Leopoldo Muchos le tenían miedo Ha pasado mucho tiempo Y no han podido aclarar Quien le pagó al pistolero Para matar a Del Real Que a nadie se le rajaban También sabía pelear Ya murió Polo Del Real Adiós al valle de Texas Tenía cuentas pendientes Por el bravo y su ribera No se asusten comandantes Que los muertos no regresan Ainda estar allí A battle coming by ות Y no hay alguien que pone Que el alguien que pone Si te lleva Que el mate